Bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están todos? Hoy estamos en el puerto de San Clemente Vamos a hacer unos tiritos A ver si sale algo Miren que linda vista Miren, vamos a probar Primera vez, viene del mar, así que agárrate un poco Burriqueta, de todo Así que, vamos a armar las líneas Línea de fondo, caña Y algunas carnadas diversas Así que Vamos a ver qué pasa Se movió, ¿no? Sí Ahí aparece un pequeño pique Esperemos Se cae bien un poquito No, lo de todo es pasto Todo es yuyo Seguimos esperando el pique Hay mucho cangrejo en estas aguas Hay una parte que estaba llena de cangrejos comiendo camarones No sé si es camarón que tira la gente de carnada Camarones fritos Camarones fritos, camarones Jeje Como uva en Forest Gump Camarones fritos Y aquí viene La gente se llamaba En el pique En el pique ¡No, no! En el pique En el pique En el pique ¿La tuya se mueve también algo? Yo no, yo la tengo así para quemar ¿Se mueve? Buena caña Se puede sentar cómodo Se te va sola Dani, por las dudas Gracias ¿Hay algo? ¿Se fijaron? No, no, parece que no hay nada No No, fue el celular Claro Esta me la dejó de la Javi Se vino tirando ¿Te acordás? Y anteriormente iban a tirar la basura ¿Sabes qué? Una mesa completa esa de camping Que se empiezan con balizas Y la regalaron los remeseros al lado Al otro día que fui yo me contaron Y estas allá y la estaban por ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? iffs Fundamental el hilo mágico para calciar la carnada Vamos a probar después con anchovas. Anchovas. Vamos a ver esto, miren lo que es esto. Pero vamos a probar. No hay nada. Ni cangrejitos. No, mirá. Me parece que es más, te cortaron el anzuelo los cangrejos. ¿En serio? A ver. No, te comieron todo, está bien. Está el anzuelo, está el anzuelo. Pero te comieron todo. Bueno, hay que tirar de vuelta. Hay que insistir. Puro cangrejo nomás. Y se terminó la jornada nomás. No pescamos nada. No se ve a nadie sacar nada. Cada vez menos agua. Agarró la baja mar. Pero bueno, habrá que hacer otros intentos en el mar. Desde la playa. Muelle. Así que hasta el próximo video y buena pesca. Sog. No. No disаны. Lo solow. Muelle. Especialmente. Gracias.